producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-53 Superastro Sol para este sábado 22 de enero. Supervisa nuestro sorteo Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 3, 1, 5, 3. El signo es Leo, verifiquemos ganadores Superastro Sol, 3, 1, 5, 3, signo Leo, 31, 53, Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.